Carlos, créetelo que tenía muchas ganas de hablar contigo, espero que estés a gusto y que podamos sacar algo interesante en las conversaciones. Muchísimas gracias. Carlos, con Saúl, os habéis clasificado para el K2, ¿cómo afrontas igual que en el K4 el K2? Pues la verdad que con las mismas ganas. Poder remar con Iker a tu ídolo de pequeño es impresionante y sobre todo compartir esos entrenamientos, aprender de él y poder llevarlo algún día, intentar llevarlo a su nivel. Es imposible prácticamente porque es un mito del piragüismo y del deporte nacional, Saúl. Y solo poder coger un poquito de lo que nos enseña y seguir peleando con él y trabajando por otra medalla más en París, es impresionante. Háblame de los otros dos grandes piragüistas. Pues Marcus entré en el equipo nacional con él, siempre estuvimos entrenando juntos desde pequeñitos. La verdad que es una persona impresionante. Su carácter ya se le ve, es una persona fría, trabajadora, muy calculador, que trabaja de una manera excepcional y nos enseña muchísimas cosas. Ha sido campeón olímpico en mil metros, ahora está luchando por los 500 metros. Menuda competición la de los mil, ¿no? Aquello fue la locura. Impresionante. Entonces es un ejemplo para todos y un mejor compañero. Por supuesto, Rodrigo Germán es excepcional. O sea, cualquier embarcación que se monte en España de equipo siempre está bien. Tiene que estar, siempre. Tiene que estar. Es impresionante. Montar con el Empiragua es como prácticamente la sensación de la comodidad de ir solo. Porque son dos personas que nos tenemos que acoplar, pero con él siempre se acopla uno, siempre va bien. Si no estuviese en el barco, ya te digo que no hubiera estos resultados, pero ni de broma. Carlos, yo te hago una pregunta, porque me daba mucho la atención cuando me informaba sobre ti, cosas que no sabía. Eres de Betanzos, pero no empiezas en el piragüismo. Empiezas, juegas al fútbol, practicas otros deportes. ¿En el fútbol de qué jugabas? De portero. ¿De portero? Sí. Bueno, pues se ha perdido un buen portero. No, 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 nada. Nada, nada. Te metían todos los goles. ¿Y por qué pasaste? Porque tu hermano hacía piragüismo y... Sí, al final mi pueblo es un pueblo pequeñito y... Pero muy bonito. Pero muy bonito y la mejor tortilla de España. Es un pueblo así pequeñito y al final vamos tanteando un poquito todos los deportes. Al final en piragüismo para comenzar hay que saber nadar, entonces hay que hacer unos deportes previos, como hice natación, hice fútbol también. Y no se me daban tan bien. La natación me gustó, pero el fútbol no se me daba muy allá. Entonces, como siempre viajaba a las competiciones de mi hermano, estaba muy cerca en el día a día del piragüismo. En el momento que me aguantaba sobre una piragua y ya sabía nadar, pues me tiré a ello. ¿Y empiezas... ¿Con cuántos años empezaste el piragüismo? Con ocho añitos. ¿Y ya empiezas a destacar desde el principio? No, al principio me costaba un poco. ¿Sí? A partir de la adolescencia se me empieza a dar bien la velocidad. Empiezo a descubrir que era rapidillo, porque hasta entonces las competiciones eran competiciones más largas. Tú entras en el equipo nacional con 17 años. Con 17 años, sí. Pero al principio te costaba. Me costaba, me costaba. Y cuando llegué al equipo nacional se me daba muy mal el fondo, muy mal. Lo pasé muy mal. Me acuerdo de una anécdota que el primer día que llegué allí el entrenador nos puso a correr y yo iba corriendo y él andando a mi lado, diciéndome, venga, Carlos, venga, Carlos. Me acuerdo perfectamente, nunca me olvidaré de ese momento. Porque no corrías allí, no hacías preparación. Sí, lo hacías, pero me costaba mucho y al final también... ¿Eras grande? Era grande y era un poco paquete. Cosas que tuve que ir cambiando con el tiempo. Al final, cosas que te enseñé el deporte y la vida en general. Y ya vas consiguiendo éxitos a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Desde que entras en el equipo nacional? Sí, desde que entras en el equipo nacional me incorporo después con el equipo de Miguel García de la preparación para Río 2016, en el que estamos preparando la embarcación para los Juegos Olímpicos, tanto Saúl Cravioto, Cristian Toro y yo. ¿Y ahí sufriste una decepción? Más que una decepción, tuve un tropezón. Un tropezón que me llevó a ver todo el deporte y todo desde otra perspectiva. Me ayudó a madurar, me ayudó a crecer como persona. Decepción no diría, yo me esforcé, no conseguí ese resultado. Mis compañeros fueron, fueron a lo olímpico. ¿Qué más tengo que decir? O sea, fue impresionante y les doy la enhorabuena. O sea, no me da envidia ninguna. Envidia sana sí, por supuesto, que no pasa nada, pero no tengo envidia ninguna. Y eso me ayudó a corregir mi vida y llevarla, a enfocarla por otro camino para, al final, a día de hoy, estar teniendo los mejores resultados de mi vida. ¿Cómo recuerdas la medalla de plata de Tokio? Pues el momento deportivo más bonito de mi vida. O sea, me había hablado muchas veces de ello, sobre todo Saúl, que tiene unas cuantas. Pero nunca te llegas a hacer la idea de lo que es conseguir una media olímpica hasta que entras por meta. Bueno, este año, el año 22, ha sido el mejor año del piragüismo a lo largo de toda la historia. Tanto el Campeonato del Mundo como el Campeonato de Europa se han sacado el mayor número de medallas y han convertido al piragüismo español en el número uno del mundo. ¿Te encuentras de verdad en ese momento pleno de decir, oye, es que estoy en donde tengo que estar? Estoy pleno, estoy tranquilo, estoy bien, asalto los resultados. Sí, la verdad que me encuentro en ese momento, me encuentro muy bien, con muchas ganas de seguir trabajando, pero no me puedo despistar, eso lo tengo claro. En el momento que te despistas es cuando llegan los problemas. Hay que ser humilde, hay que seguir trabajando. Sabes que las cosas con esfuerzo y trabajo pueden llegar porque han llegado ya y hay que seguir trabajando por esa misma línea. Entonces estoy contentísimo y motivadísimo para seguir ahí. Carlos, ¿cuando visualizas París, os veis en el oro? Por supuesto. ¿Eres consciente de todo lo que estás consiguiendo? A ver, yo estoy muy feliz, sobre todo con estos reconocimientos, por lo que implican. Al final te está dando un reconocimiento la gente que te ha apoyado en ese camino. Y no hay nada más bonito que el que ser apoyado por la gente que ha estado a tu lado y ser reconocido por ello. ¿Cuándo decides entrar en el ejército? ¿Después de Río? Sí, cuando me quedé fuera de los Juegos Olímpicos de Río dije y pensé que tengo que dar una vuelta a mi vida. Tengo que, aparte del deporte, tengo que tener algo más que me dé esa seguridad para seguir enfocándome en mis retos. Y mi decisión, y siempre me ha gustado desde pequeño, fueron las puertas armadas. ¿Ahora eres soldado? ¿Te estás preparando para a cabo? Sí, ahora mismo estoy preparándome para hacer el ascenso a cabo este año y también estoy haciendo un FP, un grado superior en la UCAM. Eso es retomar lo que habías dejado cuando era pequeño. Bueno, ahí sabes que colaboramos mucho con la UCAM. Yo creo que en eso también eres un ejemplo. Nunca es tarde para volver a estudiar y la formación tiene que ser continua. ¿Qué es lo que más ilusión te hace o más recuerdos de lo que más recuerdos tiene o con lo que más sueña? Lo que más ilusión me hace es el cariño de la gente. Por ejemplo, cuando volví de los Juegos Olímpicos y llegué a mi pueblo a Betanzos y me recibieron en Betanzos, me recibió todo el pueblo, y todo el mundo me comentaba cómo habían vivido mi experiencia olímpica, cómo habían visto mi regata, cómo la habían sufrido. Eso para mí es lo más bonito que he tenido en mi vida. Es el recuerdo más bonito y por lo que volveré a luchar otra vez. Tienes una faceta que nadie conoce. Tú vas a una reunión, normalmente estás callado. Pero me cuentan que cuando estás nervioso no paras de hablar. O sea, que empiezas a hablar y no paras. Antes de subir a la piragua para sacar la medalla, debes de ser que no paras, que hablas de todo. Hablas de todo y que no paras. No callo, no callo. Y hasta me mandan callar a veces. Te dirás, a la Carlos, calla que ya vamos a rematar. Cuando estoy nervioso se me va. Y otra cosa que la gente no conoce, que eres un fenómeno de la tablet, ¿no? Con la tablet. Mi madre. ¿Este es lo que eres especialista tú? También. Yo tengo mi mundo friki. Eso es de videojuegos y figuritas que se pintan y se juegan ellas. Es un juego que está muy de moda ahora mismo. Se llama Warhammer. Y yo también tengo un vicio que es, aparte de jugar y verlo, pues leer. Hay novelas sobre eso, ciencia ficción, como si fuese eso de los anillos o Harry Potter. Y estáis sacando la verdad que mi parte más íntima, secreta y que tengo ahí escondida. ¿Cómo ves el futuro, Carlos? ¿Cómo lo ves ahí? Pues lo veo con ganas. Lo veo con ilusión. Y lo veo con ganas de trabajar. Lo veo muy cercano también. Mi objetivo a largo plazo, que es París, se está acercando ya. El primer corte es este año. En París ya estamos. Por eso, ya estamos. En París ya estamos. Y el siguiente es, pues, el siguiente, si no me equivoco, son Los Ángeles. Sí, el 28. Pues sigo con la misma ilusión. Saúl nos ha abierto, aparte del mundo de las medallas, nos ha abierto el mundo de la edad. La edad en el deporte. O sea, se puede continuar perfectamente la vida deportiva mientras la cabeza se sostenga. Y en tu deporte hay grandes deportistas que han sacado resultados. Por supuesto. A edades que antes eran impensables. Por supuesto. Entonces me veo, me veo continuando en el deporte, me veo siguiendo luchando por mi país, por llevar esa ilusión a todos los españoles y seguir trabajando por traer grandes resultados. Carlos, de verdad, de verdad, de verdad. Ha sido un auténtico placer. Te he sido lo mejor en el deporte y en la vida. Y estoy convencido de que eres bicampeón del mundo, eres plata olímpica, tienes 20.000 trofeos, 20.000 récords. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Y de verdad, gracias por lo que nos das como deportista y gracias por lo que nos das como persona. Muchísimas gracias. Un placer estar contigo, de verdad. Gracias por ver el video.